Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 1.48 en la que Sitges llega a las salas de todo el país. Balagueró y Luis Tosar mientras duermes y Sodenberg, contagio. También, para cambiar un poco de estilo, Anne Hathaway estará con nosotros One Day. Las cosas se están complicando. Creo que ha llegado el momento de empezar en serio. Allá vamos, Clara. ¿Qué le has hecho? ¡Pero que lo ha dicho el médico, joder! Cuéntame, ¿cómo le crees? ¿Sabes por qué te lo cuento? Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. Has tenido un ataque epiléptico, Beth. ¿Sufre de epilepsia? No, no, no. Desgraciadamente, ha muerto. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves. El día uno había dos personas. Luego cuatro. En tres meses, mil millones. La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker. ¿Cundirá el pánico? ¡Vete! Se va a saber la verdad. Necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación. Es una emergencia. No hables con nadie. No toques a nadie. No te acerques a nadie. Yo sentía lo mismo. El problema es que a mí me gustan prácticamente todas. Sí, es como si siempre acabara de salir de la cárcel. ¡Es un problemón! Te colaste en mi fiesta de cumpleaños, me llamaste Julie y me tiraste vino tinto en el top. ¡Ah! No estoy muy puesta en esto. Tal vez deberíamos ser solo amigos. Significa la unión perfecta de los opuestos. Y también ponte calcetines. ¡Soy un desastre! Todo el mundo anda perdido a los 25. Tú no, productor de televisión. ¡Bienvenidos a nuestra noche golfa! Sex en grupo los martes y los viernes. Sí, pero en realidad estoy llorando por dentro. Solo llamaba para decirte que eres la mejor amiga que he tenido en mi vida. Eres increíble y famoso. Diga. Nathan, tengo que enseñarte una cosa. He encontrado esta página que muestra el posible aspecto actual de niños desaparecidos. ¿Cómo ha ido a parar mi foto a una página de gente desaparecida? ¿Y si es de verdad? ¿Quiénes son las personas que viven en tu casa? ¿La señora Harper? Sí. Tenemos unas preguntas sobre su hijo Nathan. ¡Vete hijo! ¡Corre! Nathan Price nos es de gran valor. Anoche escapó a un ataque. Tenemos 36 horas para encontrar a ese chico antes que ellos. De repente todos los que me rodean mueren. Tienes que salir de aquí Nathan. ¿Quién es usted? Soy amiga de tus padres. De tus verdaderos padres. García. De España. Ya ha llegado a México el equipo que todo el mundo esperaba. Me llamo Iván. Acabo de cumplir 11 años. Y voy a jugar contra los mejores futbolistas del mundo. Diego Furlan. El mejor del mundo. Paula es mi mejor amiga. Y también le gusta el fútbol. ¡Golazo de Paula! 5-0 chaval. Este es Morenilla. El super cabullo. Cuidadito. ¡Galón arde, arde, arde! Vamos a acabar con este una vez pringao. Hola, soy Hugo como Hugo Sánchez. Yo Iván como... como Iván. Eres un mandilón y además un tonto sin chaval. Paula no es mi chava ni mi novia ni nada. A pesar de su juventud, Torres es ya una leyenda de la historia del fútbol. Vamos a jugar y vamos a ganar. La vida en la vida. La vida en la vida. La vida de Raúl. La vida en la vida. El alrededor de la vida de Raúl. Tiene la vida en la vida. El alrededor de la vida en la vida. Tengo parte del señor Fernando. ¿Liive es tuyo? Sí, es mi hija. Fernando no me dijeron. No me dijo nada de un bebé. Vengo de Paraguay. ¿La autorización del padre? No tiene padre. ¿Tenés familia? No. Tengo un hijo. ¿Cuánto hace que no lo ves? Ocho años. Voy a ver si hay un teléfono adentro para llamar a mi mamá. Quiero que te tenga la arena. Vamos a poner punto y final a la toma de hoy con el tráiler de la nueva película de Steven Spielberg que nos llegará la próxima semana. Caballo de guerra. Una nueva historia épica que quiere ponernos la piel de gallina. Nosotros nos vemos en la próxima toma. ¿Qué es eso? Es un caballo que encontraron vagando por tierra de nadie. ¿Qué clase de caballo? Pues diría que es uno capaz de hacer milagros. Qué sospechosos. Ya nos vemos en la próxima toma. ¿Vale qué sólo podrán verte por, por qué especialista Miranda de Steven Spielberg, Te prometemos en la izquierda de la madre. O대 mają un tráiler de la madre. O Atlántica, la guerra. Ahora Caballo de guerra. La guerra. La guerra. La guerra. Losting Juрашos. La guerra. Inglaterra está en guerra. ¡Estamos en guerra! Te prometo que lo cuidaré. Y si puedo, lo devolveré sano y salvo. Es mi caballo, señor. ¿Te imaginas sobrevolar una guerra? ¿Y saber que no puedes mirar abajo? Tienes que mirar hacia adelante o nunca volverás a casa. Es un honor cabalgar a vuestro lado. Cada uno de vosotros es un orgullo para nuestro país. ¡Sed valientes! ¡Sed valientes! ¡Sed valientes!